Hola, ¿qué tal? Estimados alumnos, en día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de álgebra en el tema de programación lineal. Vamos a resolver, a aplicar el modelo de programación lineal en un problema. Entonces, tenemos el siguiente problema. Una fábrica fabrica y vende dos modelos de lámparas, L1 y L2. Para su fabricación se necesita un trabajo manual de 20 minutos para el modelo L1 y de 30 minutos para L2. Y un trabajo de máquina de 20 minutos para L1 y de 10 minutos para L2. Entonces, hasta acá podemos observar que son... La fábrica vende dos... Fabrica y vende dos modelos de lámparas. Y hace dos tipos de trabajo. Uno manual y otro es mediante una máquina. Y dispone de cierto tiempo para cada una, para un modelo, o sea, solamente pensante en una máquina. Y dice que se dispone para hacer el trabajo manual de 100 horas al mes y para la máquina de 80 horas al mes. Entonces, hay que darnos cuenta de que la unidad de medida en el tiempo es de minutos cuando realiza la máquina. Y se contabiliza el trabajo manual en horas. Por lo tanto, en nuestro modelo que vamos a hacer tenemos que trabajar con un mismo tipo de medida. Y luego dice que se sabe que el beneficio por unidad es de 15 y 10 euros para L1 y L2. Es decir, es lo que el precio o el precio de venta que tendrá el artículo cuando ya esté el producto terminado. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas lámparas de cada modelo deben fabricar para que el beneficio sea máximo? O sea, es decir, que haya la mayor utilidad. Entonces, este problemita, vamos a revisar nuestro modelo de programación lineal. En primer lugar, tenemos que definir las variables. Entonces, defino mi variable X, va a ser la cantidad de lámparas del modelo 1. Y Y, llamaré cantidad de lámparas del modelo L2. Luego, como en todo tipo de evento, ¿no? En una fábrica hay ciertas restricciones. Por ejemplo, en un almacén, yo no podría fabricar, por ejemplo, demasiados artículos, si no voy a tener un espacio donde almacenar. Entonces, hay cierto límite. No, ese es un ejemplo que les hago ver. En este caso, las restricciones son las siguientes. Primera restricción, por el trabajo manual. Entonces, dice, para hacer una lámpara del modelo L1, utilizo 20 minutos. Y para hacer una lámpara del modelo L2, utilizo 30 minutos. ¿No? Y realizando trabajo manual. Entonces, esta cantidad, estos dos valores de acá son minutos. Pero me dice que se dispone un... Se dispone un trabajo de 100 horas al mes. Entonces, como son 100 horas, tenemos que convertir las horas a minutos. Entonces, multiplico 100 por 60 y nos va a dar 6.000. Entonces, ya estos números los está dando todos en una misma magnitud, en una sola medida. Minutos, minutos y minutos. De igual manera, se realiza para el trabajo de máquina. De igual manera, va a utilizar 20 minutos para el modelo L1. Y va a utilizar 10 minutos para el modelo L2. Pero este ya haciendo el trabajo con máquina. Y las horas que dispones, va a ser lo máximo que puede llegar es a 4.800 minutos. Ya se convirtió... Ya se convirtió... Acá, los 80 horas al mes, ya se convirtió en minutos. No, que sería 4.800 minutos. Luego se tiene... Hasta acá está la restricción. Otra restricción adicional es de las variables, ¿no? Las variables son no negativas. ¿Por qué? Porque se supone que no vamos a producir lámparas negativas, ¿no? Es algo ilógico. Por lo tanto, estas variables deben ser no negativas. Por eso es que se le... Matemáticamente se les coloca como... X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Ya. Y de acá, ¿por qué es menor o igual? ¿Por qué es menor o igual? Porque el tiempo no debe superar los 6.000 minutos por mes, ¿no? Esa es la... Eso se interpreta, esa desigualdad de ese modo, ¿no? En estos términos. Y luego ya vamos a hacer nuestra función de costo. Nuestra función de costo o digamos de utilidad va a ser la siguiente. O de ingreso, ¿no? Esa es una función de ingreso. Entonces, por cada lámpara del modelo L1, pagaré... Se venderá a 15 euros. Y por la lámpara del modelo L2, se venderá a 10 euros, ¿no? Entonces, esto me va a dar una función de ingreso. Que esté en función de estas dos variables. Listo. Ahora, continuando con... Ya una vez que tenemos el modelo, ahora lo que tenemos es que buscar el objetivo. El objetivo va a ser hallar X y Y para que esta función sea máximo. O sea, tenga el valor... El mayor valor posible. Ahora vamos a hacer el gráfico de la región factible. En primer lugar, vamos a graficar la primera restricción. Para graficar la primera restricción, lo trabajamos como si fuese... Como si fuese una recta. Entonces, acá está la recta. 20X más 30Y igual... 6 y 1000, que lo voy a llamar la recta M. Entonces, ya... O sea, hacemos... Vamos a hallar los puntos de cortes en los ejes coordenados. Entonces, cuando X es 0 y Y es 200, corta en el punto 0, 200. ¿No? Acá está. Y cuando es Y es 0 y Y es igual a 300, corta en el punto 300, 0. ¿No? En el eje de las X. Luego, ¿qué hago? Uno o dos puntos. Y acá tengo mi recta M. De igual manera, trabajamos con la otra... La otra restricción. Igualmente, para graficar, tenemos que... Igualarlo como una recta. Entonces, trabajamos, igualamos. De igual manera, hacemos X igual 0 y 0 y... Igual 480. Y vemos que corta en el punto 0, 4, 80. Entonces, el punto 0, 4, 80 se encuentra acá. Luego, cuando Y es 0 y X será 240, va a cortar en el punto 240, 0. Y luego, uno de estos dos puntos y ya tengo mi recta N. Luego, vamos a ir a la intersección de las rectas M y N. Para hallar este punto que se encuentra acá. Entonces, hacemos nuestro modelo de ecuación. Resolvemos. Y resulta 60. X resulta 210. Entonces, nuestro punto de intersección será el punto 210, 60. Que se encuentra aquí. Entonces, ya tengo mis... Mis dos rectas dibujadas. De igual manera, el modelo dice que X tiene que ser mayor o igual que 0. Y mayor o igual que 0. Por eso es que solamente estamos trabajando la parte positiva del plano cartesiano. Ahora, como estos son desigualdades, entonces, todos los valores menores o iguales a N se encuentran hacia abajo. De igual manera, los valores menores o iguales a la recta M se encuentran hacia abajo. Y haciendo la intersección respectiva, resulta que esta región vendría a ser la región factible. Esta región o esas intersecciones, ¿no? Estamos formando nuestra región factible. Entonces, nuestros vértices serían el punto 0, 0, el punto 0, 200, el punto 210, 60 y el punto 240, 0. Entonces, estos son los vértices de la región factible. Seguimos avanzando. Ahora, vamos a hacer el cálculo del beneficio máximo. Veamos. Entonces, tenemos los vértices y esto lo aplicamos en la función objetivo. Es decir, hacemos lo que llamamos evaluando, evaluando. O sea, este representa X y este representa Y en nuestra función objetivo. Entonces, sería 15 por 0 más 10 por 0 resulta 0. De igual manera, hacemos con el punto 0, 200, con el punto 210, 60 y con el punto 240, 0. Entonces, lo evaluamos en la función objetivo y vamos a obtener estos beneficios. Como ustedes pueden ver, el máximo beneficio se encuentra en este valor, que es 3,750. Por lo que estos dos valores van a ser los valores óptimos que estamos buscando. Entonces, en conclusión, debe fabricarse 210 lámparas del modelo L1 y 60 lámparas del modelo L2 para obtener el máximo beneficio. Bien, estimados alumnos, he presentado un modelo de resolución de problemas donde se aplica la programación lineal. Espero que les haya servido como ejemplo y puedan ustedes resolver por su cuenta otros ejercicios que se les va a proponer. Gracias por su atención. Gracias.